Bueno, nos vemos un poquito más tarde, las siete y media. En principio, entre que recogemos, pues bueno, ocho menos cuarto, ocho no, será más bien la hora de partida hacia Madrid. Bueno, pues después de este ratito tan agradable y tan entrañable con Benedicta y Oliver, vamos a abrir la mesa que hemos llamado o introducido como bioeconomías, redibujar las economías combinando cultura y patrimonio, medioambiente y las ideas de circularidad y sostenibilidad. ¿Por qué hablar de economía? Bueno, pues como decía, ¿por qué hablar de economía? Yo creo que la economía es un hecho también, una categoría cultural, y mucho más si cuando hablamos de economías productivas enraizadas en la tierra, en el territorio, en las personas, quizá no tanto, pero también cuando hablamos de economías, de servicios y comunidades financieras. Entonces aquí nosotros lo que vamos a hacer es un poco hablar de esas economías enraizadas en el territorio y la vida. ¿Por qué también es importante hablar de economía? Porque estamos hablando de procesos de transición, que son transiciones sociales, son transiciones económicas, son transiciones también ecológicas, y por lo tanto son también transiciones culturales. Por tanto, yo creo que la lectura, esa transición económica o esas posibles economías de futuro también tiene que hacerse en clave cultural. Como os decía, vamos a hablar de bioeconomías, que más allá del término técnico que yo discutía estos días con Pablo Campos, que no ha podido estar, hablaré un poquito de él. Más allá del término técnico, quizá economías ligadas, hablará quizá mejor Ángel Calle que yo, economías ligadas a la masa forestal, principalmente. Queríamos hablar de la idea de bioeconomía como una economía que sea respetuosa, sostenible, saludable también con las personas, con el medioambiente, con los animales. Hemos traído aquí varias propuestas que simplifican de alguna forma esa voluntad que tenemos, también de unas economías que enlacen muy claramente, muy directamente, muy explícitamente con la dimensión cultural, que es el leitmotiv también de nuestro programa, la cultura, con lo cultural, con el patrimonio, con el conocimiento histórico o tradicional. Y bueno, para eso hemos traído aquí a varias personas, que bueno, junto con la propuesta más de Marco, de Ángel, que creo que también combina su práctica teórica, académica, con la producción sobre el terreno, lo hemos tenido aquí en el espacio de productores esta mañana, economías que trabajan con, por ejemplo, con la biodiversidad, es decir, con las semillas, por ejemplo, como es el caso de la red de semillas, que es una infraestructura humana, también intelectual, de una potencia extraordinaria. Economías que trabajan con razas autóctonas, desde la biodiversidad también en peligro de extinción, como es el caso de la familia Cabello Bravo. Economías que se sustentan en una lectura o relectura del patrimonio inmaterial, como es la artesanía y el diseño de estilo sostenible, que representa Charlotte Howman, que trabaja aquí al ladito, en Cuacos de Yuste. Y una arquitectura también, basada en los elementos del conocimiento inmaterial y en técnicas inmateriales también históricos y tradicionales, en el caso de MIGA, una oficina también de arquitectura y desarrollo rural instalada en Extremadura. Y también vamos a hablar también, porque nos parece fundamental, hablar de la producción de energía como un espacio también de posibilidades antropológicas, de cómo crear a través de esa producción y el compartir esa energía de comunidades culturales. Es decir, porque ya desde el momento creas esa comunidad energética, estás creando un espacio antropológico, es un espacio de diálogo, es un espacio de apoyo, es por tanto un espacio cultural y además es un proyecto que nos acompañó en la pasada edición de Enrola Experimenta, como es el caso de la comunidad energética Alumbra y Rosario Alcantarilla. Quiero excusar, antes de dar la palabra a Ángel, que va a ser el que va a arrancar este panel, a Pablo Campos, Pablo Campos Palacín, que es investigador apenor en del CSIC, Premio Nacional de Economía y Medio Ambiente, que cayó enfermo el lunes justamente, entonces, pues lamentablemente, también por su parte no ha podido venir, pero me ha transmitido sus excusas. Y bueno, el trabajo de Pablo nos parece interesante para también establecer un marco teórico también del valor económico de los servicios ambientales que presta el medio rural, servicios ecosistémicos, que hay que también ponderar debidamente para trasladarlo a las políticas públicas, a las cuentas nacionales, a la adecuada ponderación y valoración económica de los servicios que presta el medio rural. Entonces, bueno, el medio rural es donante de oxígeno, almacena carbono, produce energías limpias, proporciona servicios de ocio y esparcimiento, acoge la biodiversidad, provee, como digo, servicios ecosistémicos y Pablo, a través de su trabajo, también específicamente instalado también en el estudio de la BESA aquí en Extremadura, pues nos hubiese proporcionado ese marco, pero bueno, os invito a consultar su trabajo si tenéis curiosidad. Pero bueno, en cambio, vamos a Le Pérez Ángel, que iba a abordar la cuestión también desde otro ámbito, que es el sociológico y la producción de economías solidarias comunales, básicamente, ligadas muy también a la producción de alimentos o los comunes, pues bueno, también recoge un poquito ese testigo que nos ha entregado Pablo para dibujar también esta introducción y oscilar entre ese marco general académico-teórico y también la práctica concreta que él defiende a través de su labor académica, productiva y también como ensayista. Ángel. Buenas tardes a todos y a todos. Gracias, Benito, por mis preocupaciones que han hecho en esta jornada. Es interesante tener lugares de encuentro entre los rurales y entre los rurales urbano para que desde aquí puedan ser voces. Yo no me considero una voz cualificada en el mundo rural, gracias. 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 Bueno, pues mientras... Pero como lo estaba diciendo, ahora sí, ¿no? Sí. Como lo estaba diciendo de forma sentida, decía Oliver y la... Dice, ahora vienen a hablar de cosas serias. Yo creo que venimos a hablar de cosas más reflexivas. La vida de la que nos estaba hablando en la charla anterior es una cosa muy seria, ¿no? Digo sentidamente porque, no sé, Benito se ha preocupado mucho de otra gente detrás de esto, agradecerlo. Agradecer y esa necesidad de impulsar encuentros donde lo rural creo que tenga un peso específico. Y también a Pablo, pues Pablo Campos, que pena no que esté aquí porque seguro que haría esa primera parte un poco más de introducción económica mucho mejor que yo, aportarían unos matices que yo no voy a aportar. Pero en cualquier caso, como me ha dicho Benito, me ha pedido, digo, bueno, situar un poquito un marco más... No economicista, pero sí que desde lo económico aborde todo el tema de bioeconomías o economías de la vida, etcétera, etcétera. Entonces, hay una presentación por ahí que no sé si se puede poner, pero... Bien, ahí estamos con las bioeconomías. Este es el teatro del mundo rural en el que estamos. Hace unos meses se presentaba un trabajo por parte del Club Senior de Extremadura muy ligado a académicos ya retirados, catedráticos sobre todo, y luego también a gente del mundo de la empresa, donde hablaban textualmente de la tercera colonización energética de Extremadura. Es decir, el descontento no está solamente por abajo, que lo está en Extremadura, sino que llega a estar en lo que digamos determinadas élites del conocimiento, incluso del poder económico, que hablan abiertamente de la colonización energética de Extremadura. Hablamos también de respuestas en clave de revueltas, de esa, llamamos Extremadura vaciada o Extremadura saqueada, depende de cómo pongamos el acento, una economía más, una visión más política, y frente a eso también una tercera respuesta, que no es solamente la protesta y el quéhacer, sino, no es el transigir, pero es decir, no vemos futuro. Las expectativas de muchos jóvenes aquí no se colman en Extremadura y volvemos otra vez a la sombra funesta de la hemorragia de los 60 y de los 80. ¿Qué es lo que está ocurriendo en estas economías? Pues el mundo rural está siendo reprimarizado a marchas forzadas. Interesan pocas cosas de él, en lo que son los grandes números de la economía. Eso nos hablaba Naredo a principios de los 80, en su famosa Extremadura saqueada. Situo la análisis en la región extremeña, porque es la que habito, yo vengo de Valle del Jerte, y es de la que más mejor puedo hablar también en calidad también de productor y transformador, en varias experiencias, recogerte, la cabra tiraljerte, que son de quesería y de frutas y demás, y vemos cómo es difícil desde la artesanía, desde la producción, desde el sector primario, sentir que en algún momento las políticas de las élites, se llamen Next Generation, la granja, la mesa o el mundo de los mercados globales, nos vayan a beneficiar. Más bien lo que percibimos es lo contrario. Extremadura se reprimariza, pasamos ya casi por debajo del 1%, representar el 1% de lo que es la economía industrial, sobre todo como en Andalucía y otros territorios somos exportadores de materiales como cemento, derivados también apreciados ahora como todo el tema de las baterías, es decir, Extremadura es una región minera. Andalucía, en términos también de valor absoluto, de aportación a las cuentas del PIB andaluz, es también una región minera. Estamos hablando de regiones de las que se extrae, y se extrae igual que se extraía de la misma manera en los 80. Las infraestructuras están, como muestra ese gráfico que hay ahí sobre dónde van las energías, estamos aquí para satisfacer necesidades que se centran sobre todo en las metrópoles de Madrid y lo que todo es la cuenca mediterránea. Pero es que había unas oportunidades, aparentemente había unas oportunidades. Ahora hablaremos de las falsas soluciones. Por una parte esas políticas públicas que podrían llegar, Next Generation, la granja a la mesa, etcétera, etcétera. Y por otra parte otras innovaciones, vamos a llamarlas más de mercado, lo que podría ser, por ejemplo, la agricultura ecológica. Pero ¿qué es lo que vemos? Es un sector pujante, crece, por ejemplo, por encima de los dos dígitos, 10, 11, 12, 14% en términos de aportación al PIB, el sector agroalimentario que tiene que ver con lo eco. Uno esperaría que Extremadura estuviera ahí, puesto que fundamentalmente aportamos biomasa y energía y cemento, que pudiera estar. Lo que vemos es que los números descienden. En términos incluso durante unos años absolutos de superficie. Y se restrigen en muchos casos a la conversión de grandes extensiones. No hablamos, por tanto, de una ganadería extensiva que aumenta, no hablamos de un sector hortofrutícola que aumenta y, por supuesto, no hablamos de una satisfacción de necesidades internas. Los niños y niñas de Extremadura son quienes menos fruta consumen del país, cuando, paradójicamente, el 65% de la fruta acaba en los mercados ingleses, en los mercados alemanes o en Dubái. No hay buenas expectativas. A nivel de comercialización y transformación, de ese encaje en otras cadenas que dan más valor, pues resulta que de estar en el puesto cuarto o quinto, en términos, por ejemplo, de distribución ecológica, andamos ahora entre el 10 y el 12. Las cosas no van bien en esta reprimarización y se vira lo rural como un objeto de deseo, un objeto para llevarlo a otro sitio. Este debate y esta perspectiva y esta forma de actuar con el mundo rural ya estaban presentes hace 100 años. Hace 100 años yo creo que había poca gente de los que estamos aquí, pero podemos un poco tirar de hemeroteca y ver lo que ocurría en el bando, por ejemplo, capitalista o en el bando, digamos, de lo que se llamó el comunismo real. En el bando capitalista, en 1921, se crea la Escuela de Wisconsin. Es la que funda la sociología rural. Y para la Escuela de Wisconsin, lo rural es lo uno, lo atrasado, donde se fundamentan el cotilleo y la costumbre y la superstición, no en la racionalidad, donde la presión social impide la innovación. Y por parte del bando comunista, llamado comunismo real, tenemos escritos de lo que se llama la nueva economía política, heredera de un tratado de un tal Kauski, que escribió la cuestión agraria y que venía a decir el desarrollo de lo rural es absolutamente lineal. No podemos hacer otra cosa, como decían algunos seguidores de Marx, que considerar al campesinado como un saco de patatas. Es decir, una cosa que hay que mover, porque linealmente hay un proceso en la historia que dice que localidades como el norte de Extremadura o como otras que no encajan bien en el panorama industrial global, pues deberían poco menos que ceder sus territorios para que se extraiga el agua, para que les pongan un casino, para que esquilmen los pocos recursos que puedan tener. Es un poco esa lógica, considerar lo rural como una cosa de la cual hay que seguir extrayendo. Y la oportunidad de lo rural es dejarse extraer un poquito mejor o tener un colchón un poquito mejor. Esa es un poco una lógica que estaba tanto en esos planes económicos de la Unión Soviética en 1920 como en los estudios de Wisconsin que fundan la sociología rural, un poco más en esa época también, hace 100 años, 1921. ¿Qué es lo que ocurre? Que ha acabado llamándose la economía no a la calidad de vida de los habitantes, no a las necesidades o el grado de satisfacción de esas necesidades, sino a un conjunto de circulaciones que sobre todo tienen que ver con lo especulativo. Uno pone la televisión o abre unas páginas, por ejemplo, de los periódicos y si sabe que son las páginas de economía, lo que van a hablar es de la bolsa. Porque la bolsa y la circulación del dinero es aproximadamente, pues dependiendo de lo que consideremos, pero es 100 veces mayor que la circulación real de mercancías. Lo cual quiere decir que lo económico se ha transformado enteramente o prácticamente en lo especulativo. Hay otro conjunto de economías que podrían ser interesantes. El Estado como redistribuidor, los servicios de estos de compensación, la fiscalidad, podría ser interesante considerarlos. O una producción industrial que tuviera que ver con las necesidades, por ejemplo, de esta región de Extremadura. No como proveedora de recursos, sino precisamente, digamos, para potenciar un desarrollo endógeno. Pero ya por debajo de ese iceberg que se ha comentado bastante en la mesa de esta mañana con Elisa Oteros y Amparo y más compañeras, hay un iceberg oculto de relaciones que se tienen que dar para que el ser humano pueda habitar este planeta. Una es que funcionen dentro de unas biocapacidades, a las cuales también se referían en meses anteriores, nuestra circulación de mercancías. Es decir, no te puedes pasar del límite del nitrógeno, digamos, de romper el ciclo del nitrógeno, ni tampoco romper, por ejemplo, el ciclo del agua, porque eso ocasiona una erosión y una pérdida de fertilidad en los suelos que no sabemos dónde nos puede llevar. Y por encima también hay otra crítica básica de, pero esta economía tiene que ver con la vida o se apunta más al carro de la muerte, por ejemplo. Entonces, ¿qué han hecho las economías históricamente desde los 80 para acá? Criticar esto, criticar el enfoque cada vez más especulativo y decir desde la economía política, oiga, que es que esto es una sociedad, que podemos redistribuir, asignar una fiscalidad o tenemos un motor desde perspectivas incluso más keynesianas, como es la compra pública para activar que ciertas cosas funcionen, para que los niños de aquí, Extremadura, no sean los últimos en comer la fruta que normalmente se produce aquí, por ejemplo. Pero hay otros economistas que hablan, oye, ¿y por qué no nos fijamos en las necesidades? Desde el ecofeminismo o Jorge Richman que habla de la economía real. Y hay otra gente que viene más desde el mundo más obrero de decir, ¿y por qué todo tiene que ser trabajar para? ¿Por qué no el cooperativismo que al final toda la sociedad está cooperando? El llamado factor C es el que habita toda la sociedad, el clase mover. ¿Por qué no ese factor C se refleja también en un cooperativismo en el territorio? Y así vamos llegando a las últimas consecuencias de este análisis. La economía feminista diciendo, la vida ha sido desplazada, enfrentamos, está enfrentando el capital frente a la vida, lo urbano frente a lo rural, lo global también frente a lo rural, y la economía ecológica que dice, esto no da más de sí, estamos asistiendo a un fin de fiesta. Un fin de fiesta que nos pudimos preguntar, bueno, estamos al borde de la sexta extinción, vamos a hacer los siguientes. Bueno, el barco de Noé no está muy equilibrado. Es cierto que en recientes estudios se ha demostrado que todos albergamos una cantidad de sustancias tóxicas, por ejemplo, en cada miligramo de sal son millones las partículas de microplásticos que se han encontrado en todas las unidades de producción de sal en todas las salinas de este país. Estamos comiendo diariamente microplásticos. ¿Qué se puede esperar? Pues que, como la Organización Mundial de la Salud ha dicho, el 70% de los varones a partir de los 65 años vayan a tener algún tipo de tumor, por ejemplo. Viene un monstruo, decía McDavid, ya ha llegado, pero es un monstruo muy clasista, no afecta por igual en la COVID a clases más desfavorecidas o con más problemas para asistir a tener una asistencia médica digna. De todas estas economías yo las llamo las economías vivas. Tienen que ver mucho con las economías del cuidado que habitaban en los pueblos y de ahí que, por ejemplo, el hacer comunitario tan característico de los pueblos de lo rural haya sido tan importante para afrontar temas de la pandemia. Pero también economías como las campesinas que se han ocupado de la reproducción de los sustentos de las razas autóctonas, de que el agua seguirá fluyendo, de que la fertilidad fuera no un debate sino una realidad en nuestros campos. El debate de la fertilidad se perdió también hace 100 años, justo antes de la Primera Guerra Mundial. Perdón, un poquito después, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Se abandonó por los químicos y ya nadie se preocupa de la fertilidad del suelo y España está al borde de la desertificación en un 80% de zonas. Llamo la atención las preocupaciones que señalan la economía, estas economías vivas, son lo que llamo las 3C. Tenemos que cuidar de cuerpos y de planetas. Tenemos que fomentar la cooperación social y no el trabajo esclavo. Y tenemos, por último, que cerrar ciclos, materiales, energéticos, producir aquí, desde aquí, utilizar aquí la biomasa desde aquí, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ha pasado por fin en el mundo? La gran ecuación, la ecuación de la barbarie. Se ha ido erosionando esas 3C, como vemos en lo rural, el campesinado ya no controla la tierra, no se cierran ciclos, no se controlan las razas, abandonamos la vida como motor de la economía. Esas 3C han ido cayendo y han emergido las 3M, la mundialización, el monocultivismo y la mercantilización. Hay tres razas de animales y 10 o 12 plantas que constituyen aproximadamente el 90% de la alimentación, a la cual se le añade un poquito de glutamato, más algún antioxidante, más alguna sustancia que mejor no recordar el nombre, porque son unas es seguidas de muchos números. Eso ha dado lugar a las seis grandes gripes, 3C menos 3M igual a 3G, que son todas las enfermedades zoonóticas que han saltado a la palestra en los últimos 20 años. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? En un contexto de barbarie. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, construir desde abajo una nueva institucionalidad. Por ejemplo, podríamos habilitar que las comarcas, los ayuntamientos o la Junta de Extremadura, por ejemplo, cuando editaron un pan agroalimentario lo pensaba en clave cooperativa, es decir, co-gestionar desde lo público agendas, presupuestos, orientaciones, economías, devolver un poco de cooperación y favorecer también, por ejemplo, temas como la relocalización agroalimentaria. Somos los últimos en incorporar a veces en Extremadura, bueno, a veces no, como la ley de venta directa que es muy buena y bendita sea, ya que se ha publicado hace unos años, pero después de que en 2008 ya la Unión Europea lo recomendara. Y pasa mucho tiempo hasta que algunas cosas brindas de hierba se pueden ver. La economía institucional lo que nos dice es si nos ocupamos colectivamente de los comunes que son todo, el agua, la vida, la biodiversidad, posiblemente los gestionemos de forma más sustentable. Bueno, yo no he venido ni quienes estamos aquí ni somos capaces de salvar el mundo, pero sí también lanzo un mensaje a quienes están construyendo otros proyectos. No nos valen los ovnis, es decir, los que siguen ahondando en ese debate de hace 100 años de los rurales una cosa a ver dónde la colocamos, dónde la movemos. No nos vale. No nos vale tampoco las políticas de las élites que van a caer cuatro brindas, cuatro migrajas. De Next Generation, por ejemplo, sabemos que la mayor parte de los fondos se los van a llevar grandes empresas, en particular las que están alimentando esa colonización energética en Extremadura, y que abajo llegará muy poquito. Y si llega en clave de proyectos y esos proyectos no son capaces de construir archipiélagos, poco podremos hacer de sostener una agenda o contrarrestar una agenda o proponer otra agenda. Por eso, es tan importante crear cooperativas energéticas a nivel regional. Os invito, ahí hay un correo electrónico o aparecerá en la página después, pero en procesoenergiaex.com estamos realizando encuentros en Extremadura porque queremos tener un operador energético que funcione con otra lógica. O en el Congreso de Agroecología de Extremadura, pues también podéis encontrar respuestas desde el punto de vista del sistema agroalimentario que estamos trabajando con centros como CICITES o con centros, por ejemplo, como el CAEM o espacios de investigación que son de la Universidad de Extremadura. Entonces, brevemente, pues necesitamos proyectos, sí, necesitamos que sean voces y que se expresen desde lo popular de lo rural de aquí, sí, necesitamos articularlo, sí, y necesitamos también que desde el Estado, desde las administraciones, se ayude a parar esta barbarie porque los fondos Next Generation o la Granja a la Mesa siguen considerando que lo rural es una cosa y es una cosa que hay que explotar en su beneficio y a lo mejor si te colocas un poquito mejor, a mí particularmente que tengo más capital cultural, no tanto económico, pero sí social, no me puede ir tan mal como otra gente, pero aquí también en futuros foros yo me gustaría que también hubieran productores y productoras que incluso al margen de, digamos, en ideas de apoyo compartido o las grandes industrias agroalimentarias que hay, los problemas con el cooperativismo o que hablásemos de los precios en la globalización, porque esos son temas transversales que tienen que estar aquí si queremos que en lo rural exista el derecho a tener algún derecho. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Todas las sugerencias que haces también para los organizadores de este encuentro. Vamos a continuar ahora con algunos de esos proyectos que tú has sugerido. Vamos a ver cómo desde diferentes lugares y diferentes puntos de partida se pueden construir estas alternativas que tú reclamas. Vamos a comenzar con dos proyectos que, bueno, los hemos reseñado juntos porque van de la mano y muestran muy bien cómo arrancando desde la tierra se puede llegar también a las tiendas a través de una producción sostenible, sustentada en los recursos endógenos en concreto de esta tierra que es la Siberia en Extremadura. Entonces, vamos a comenzar con Miguel Cabello. Miguel Cabello es un productor ganadero acompañado de su familia que nos va a contar el trabajo que hace con diversas razones autóctonas entre ellas la merina negra. Miguel. Buenas tardes. ¿Me se oye? Sí, ¿no? Vale. En primer lugar quiero agradecer al Ministerio de Cultura y Deporte la invitación que nos han hecho este foro de prioridades a la presidenta del CEDE de la Siberia María Rosa Araújo Cabello que está aquí presente con nosotros apoyándonos siempre y comentar que se va a proyectar un vídeo ¿le tenéis ya, no? Sí. A la vez que voy a ir exponiendo los distintos asuntos relativos a la ganadería autóctona extensiva a la perfumancia a la conservación de las razas autóctonas o la lana merina. Todo ello siempre relativo a lo que estamos haciendo en nuestro proyecto de ganadería autóctona ecológica y tresumante. Nosotros somos una familia en la defensa de la preservación del autóctono. Somos productores del sector ovino desde hace más de 30 años. Desde hace más de una década mi familia somos propietarios de explotaciones ganaderas centradas en la producción de razas autóctonas en peligro de extinción. Según catalogación oficial del Ministerio de Agricultura de Pesca y Alimentación apostando firmemente por el mantenimiento y conservación de aquellos originarios de España y de la región extremeña. Las razas que juegan parte de la protección familiar situada en la Siberia extremeña son la merina variedad negra, la raza retinta y la verata de la especie caprina, la raza andaluza de la especie equina aznal, la gallina extremeña y el pago de la DESA y también ejemplares de Mastín en español superando en todos los milagres efectivos. Consideramos que la raza autóctona junto con lo emblemático y el ecosistema de la DESA, la actividad transhumante y la producción ecológica deben estar a la cabeza de los principales de la tierra extremeña y de España, siendo un verdadero tesoro y patrimonio genético, alimentario, cultural, social, económico y medioambiental alineados con el desarrollo de una economía verde y circular. Actualmente formamos parte de diversas organizaciones y asociaciones vinculadas a las razas autóctonas, a la tatumancia o a la DESA, colaborando con entidades e instituciones de distintos puntos del mundo que han desarrollado proyectos de investigación sobre la ganadería autóctona extensiva. Nos gustaría conseguir que el conjunto de nuestras explotaciones este proyecto sea un reservorio genérico referencial para la cabaña autóctona española, perdurable en el tiempo, creando valor en el territorio y concienciando y sensibilizando a la sociedad del valor del autóctono, favoreciendo la sostenibilidad del medio natural y rural. Mencionar que a lo largo de estos años hemos recibido diferentes reconocimientos por nuestra labor y tarea. La ganadería autóctona extensiva y ecológica como sustento del medio natural y rural, la ganadería autóctona extensiva es un sector estratégico, puesto que fija población y crea empleo en las zonas rurales, permitiendo un desarrollo sostenible y equilibrado entre territorios, puesto que estas razas poseen unas cualidades y características que permiten adaptarse a lugares donde otras difícilmente pueden sobrevivir, siendo fuente de riqueza económica y social en el mundo rural, que supone el 90% del territorio nacional y en el cual reside más del 30% de la población española, donde el desempleo se ha instalado y afecta de forma atenuada, siendo el sector autóctono uno de los motores de empleo y sustento vital de muchas familias y pueblos, actuando como elemento de equilibrio, progreso y vertebración del territorio, generando un inmenso e incuantificable beneficio social y medioambiental. Hay que producir con la mayor profesionalidad y excelencia, buscando una exquisita calidad frente a cantidad, para que el consumidor final aprecie la inmensa diferencia entre el origen, es sin duda una de las claves para el sector autóctono, puesto que se trata de un sector con un gran potencial de creación de economías periféricas y tejido económico, contribuyendo al anclaje de personas del mundo rural, combatiendo un fenómeno demográfico de vital importancia como es el despochamiento. en este sentido, indicar que es de gran importancia que el último eslagón de la cadena agroalimentaria, el consumidor final, conozca fehacientemente el producto que adquiere en su punto de venta, la historia de cada raza, su crianza y su relación con el medio donde habita, así como los consiguientes beneficios sociales y medioambientales que generan el conjunto de la sociedad. La importancia de la transhumancia, la importancia de promover y poner en valor hoy en día la actividad asumante, tiene su razón de ser en los siguientes aspectos de interés. Es una fuente potencial de creación de empleo sostenible y elemento económico diferencial que puede hacer más competitiva la economía rural. Es una herramienta esencial contra el cambio climático. Es un instrumento imprescindible para la conservación de los ecosistemas, la lucha contra los incendios y la dispersión de semillas. Es proveedor de servicios ambientales vitales para la sociedad, así como de alimentos diferenciados y de alta calidad. La práctica transhumante tiene un gran potencial de creación de economías periféricas y tejido económico, contribuyendo a la fijación de población en zonas rurales, combatiendo un fenómeno demagrófico de vital importancia como es el desplazamiento. ¿Cómo afecta el paso del ganado al medio por el que discurren las vías pecuarias? La transhumancia es un instrumento imprescindible para la conservación de los ecosistemas de lucha contra los incendios y la dispersión de las semillas. Convierte materia orgánica en minerales disponibles para que sean utilizadas por las plantas. Facilita la existencia de animales importantes como carroñeros o insectos comedores de estiércoc y evita que algunas plantas dominen las comunidades vegetales hasta llegar a extinguir a otras. En España, cada veja traslada diariamente unas 5.000 semillas y abona el terreno con más de 3 kilos de estiércoc y cada vaca aporta 50.000 semillas y 30 kilos de estiércoc a lo largo de unos 20 kilómetros diarios de recorrido. La transhumancia en la Siberia extremeña fue un importante enclave en las comunicaciones transhumantes, los caminos de la Mexta, pasando municipios como Siruela en el año 1500 a ser sede de una de las reuniones anuales que celebraba el honrado Consejo de la Mexta. Actualmente, cada otoño se celebra en la Siberia extremeña la fiesta de la transhumanancia que desde el año 2021 que este año perdón, 2021 cumplirá diez años. Se trata de un recorrido de nueve kilómetros y medio que separan los municipios de Tamurejo y Siruela por la cañada real de las merinas, acompañando un rebaño de ovejas de razas merinas de razas merinas, variedad negra, cabras retintas, extremeñas, veratas y ejemplares de raza nal andaluza. Catalogadas todas estas razas en peligro de extinción por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, poniendo de manifiesto el mantenimiento de las cañadas reales, cordeles y veredas tan importante para la ciudad asumante. A su vez, este encuentro sirve para mostrar a la sociedad y a los más jóvenes los entresijos de la actividad asumante ligadas a los oficios tradicionales, los sistemas de producción en extensivo y de la gardenería autóctona española. La cita cuenta con numeroso público de todos los rincones de España y de los países europeos, visitándonos personas de Inglaterra, Alemania, Portugal, Suiza, entre otros. Es un evento que va creciendo año tras año. Sin duda, la transhumancia juega un papel muy importante en el medio rural en el camino hacia un futuro y una economía verde y circular. Hoy, se os quiero invitar a la transterminancia que haremos este año, si puede ser, de forma presencial, estando aquí la presidenta del CEDE y la alcaldesa de Tamurejo. Estáis todos invitados y veréis que es un recorrido bastante bonito de convivencia. ¿Cómo se contribuye? Dos minutos. Dos minutos. Tengo una más. Sí, venga. Vale. El sistema del pastoreo extensivo deba un impacto ambiental, cuyo elemento diferencial para competir con otros sistemas de producción es la calidad y diversidad del producto, ya que consume muy pocos recursos, pero ofrece mucho a la sociedad. La ganadería extensiva ecológica es de mayor rentabilidad y sostenibilidad económica y ambiental, capaz de generar tejido económico y social en las zonas rurales. La producción ecológica es el futuro, ya que debemos ser conscientes que los recursos naturales son la base de la vida, quedando cada vez menos y cada vez más contaminados con una población que se ha triplicado en los últimos cien años. La cabaña autóctona española es la base de excelentes producciones, teniendo una gran presencia en la conformación de otras razas, con una variabilidad genética y capacidad de resistencia a enfermedades que, si no fuese por ellas, podrían convertirse en epidemia. Son especies perfectamente adaptadas a sus medidas con una enorme rusticidad para los territorios donde habitan, teniendo en sus fibras de ADN la razón de que de por qué pueden resistir temperaturas extremas una gran variabilidad climática con largas sequías o prolongados inviernos, así como crecer y seguir produciendo en condiciones y circunstancias difíciles. Aquí tenemos. Muchas gracias, Miguel. La verdad que, bueno, uno de mis abuelos era ganadero, mi padre está por aquí también, él sabe exactamente de qué estás hablando. Yo también, bueno, he lidiado de manera pequeño con ovejas blancas, pero la potencia, no solamente genética y biológica de la verida negra, sino sobre todo simbólica, a mí me resulta como brutal, saber esas imágenes de las ovejas negras por el campo, impresionante, impresionante, sinceramente. No me extraña que Gaby también en el libro se quedase deslumbrado por esas imágenes. seguimos hablando de ovejas, de merinas, curiosamente, la oveja merina que es una raza española, digamos, que sirvió de sustento desde ya esta época medieval al comercio y a las economías del medio rural aquí en España y, bueno, dotaba de la mejor lana del mundo. Curiosamente, esa oveja merina se llevó a las antípodas y hoy la mejor lana del mundo con ovejas merinas se hace en Nueva Zelanda y en Australia. Pero, bueno, gente como Miguel y ahora Charlotte os van a explicar cómo están luchando también por recuperar esos elevadísimos niveles de calidad de la merina española hoy en día. Charlotte tiene un proyecto de diseño y artesanía textil en un pueblecito aquí cerquita, en Cocos de Yuste, donde está el monasterio. Y, bueno, ella asociada con Miguel y con otros productores de la Namás pues está intentando también recuperar ese producto y también devolverlo también con una mirada y una producción contemporánea. Charlotte, cuando quieras. Gracias. Buenas tardes. No se me oye, ¿no? ¿Le veis voz a Charlotte? ¿Sí? ¿Sí? No. Yo no me oigo. A ver. ¿Hola? Sí. Sí. Ya. Bueno, me llamo Charlotte, soy diseñadora textil. Nací en Dinamarca e hice la carrera ahí, en Copenhague, en la Escuela de Diseño de Dinamarca y poco después me trasladé a España, a Cocos de Yuste, hace ya 25 años o así. Y empecé trabajando en plan freelance para empresas danesas como diseñadora industrial, creando diseños de textil para cortinas, estores, etcétera. En esa época, en Cocos, no había depuradora de aguas residuales y yo soy, mi especialidad es estampación textil y serigrafía, cosa que me hacía mucho daño ver cómo esas aguas salían directamente al río y empezaba a pensar mucho en cambiar de técnicas y eso me llevé a crear con cosas mucho más simples, un cúter y cortar en tejidos. Y al final, mis trabajos se convirtieron más en obras de arte que en diseño industrial, cosa que expuse en varios países del mundo durante años. pero sintiendo un poco esa obligación de pensar realmente bien como diseñadora qué estamos haciendo, siempre renovando por renovar o innovar por innovar, hacer cosas nuevas para luego tirar. Entonces, me faltaba algo en mi trabajo y eso sucedió en 2014 junto con una amiga mía, Concha Salguero, que trabaja como coordinadora en la Asociación Transhumancia y Naturaleza. Ella me puso en contacto con Miguel, que conoce todo ese sector, política agraria, y me preguntó si no me apetecía crear algo con la lana de Miguel. Y así empezó el proyecto de Extremadura. Fuimos a verle en su finca y yo, nada más de escuchar cómo tenía las ovejas y su vida y el manejo y todo eso, me parecía un proyecto perfecto lo que yo estaba buscando como diseñadora. Y a partir de ahí, Miguel donó una cantidad de lana virgen o lana sucia para el proyecto y ya a partir de ahí yo tenía que buscar cómo transformar esa lana yo quería hacer mantas, era mi primera decisión porque es un producto muy útil y fácil, pero no tiene tallas como prendas y ropa, así que decidí hacer mantas pero con tecnología muy avanzada, de técnica Shakar que es reversible y te permite hacer diseños muy más allá de los tradicionales mantas de cuadrados y rayas que se hace bueno, no mucho pero se ve en España de las pocas fábricas que quedan entonces fue mi decisión y a partir de ahí tuve un calvario porque creo que tardé dos años en tener esa manta en mis manos porque no conocí el sector de la lana en España, no sabía donde acudía todo era desde cero y primeros obstáculos fueron que no querían lavar ni hilar de esas pocas cantidades sin mezclar esa lana con lanas de otros rebaños y la idea era dar visibilidad a esa lana no cualquier lana lana de ovejas tratadas como nos ha contado ahora Miguel pero bueno pasando el tiempo y con ayuda de gente conseguí encontrar sitios pagando más altos precios para que me hacían las cosas y al final ya tenía el producto que es la manta y ahora ya tengo ese sistema de producción y me ha podido dedicar a hacer más productos que tengo ahora varios vendiendo desde mi tienda online y a prendas de distintos tipos y la lana negra sigue siendo la lana de Miguel ya no de esos primeros kilos que hace siete años puso en el proyecto sino su lana y en esa época él también tenía marinas blancas que no tiene ya entonces he tenido que buscar otro rebaño para por lo menos jugar con dos colores y ahora trabajo con la lana del rebaño gestionado por la Asociación Transhumanidad y Naturaleza que son los que pasan por Madrid una vez al año no sé si conocéis la fiesta de Madrid de Transhuman o sea que ese rebaño pertenece a la asociación y ahí es donde trabaja mi compañera que es la otra medina en el proyecto Extreme Medinas que no ha podido venir hoy Concha Salguero y esa lana ahora mismo es la que se ve en mis productos en las fotos la lana de Miguel y la de ese rebaño yo hace mucho tiempo tenía una idea de crear un tejido para sustituir el tejido que se utiliza para forros polares son normalmente sintéticos derivados de petróleo que es contaminante en sí de producir pero no solo eso también al lavar en lavadora sueltan muchísimo microplásticos ese tipo de tejido y no me podía creer que producimos 9 millones de kilos de lana en España lana medina y que no existe ni un forro polar o ninguna nada realmente ninguna prenda con nuestra propia lana porque las prendas de lana que se ve en España es lana de Australia Nueva Zelanda o Sudamérica casi nada de España así que me parecía muy lógico obvio que vamos a intentar hacer algo y yo trabajo con diseño muy digital y luego lo mando a hacer pequeñas fábricas familiares esparcidas por zonas rurales de telares y tricotosa las mantas con telares y la tricotosa encontré una pequeña fábrica en Béjar de las pocas que queda en esa ciudad textil antiguamente y ellos conmigo han desarrollado un tipo de tejido que parece el típico forro polar el tejido que todos conocemos porque creo que todos tenemos uno de esos y se ve ahora mismo en la foto ahora está ya conseguido tengo estos forros en mi tienda y tengo muchas prendas chales jerséis etcétera y lo que yo veo muy importante primero es que yo conozco el origen de la materia prima y me aseguro que viene de ese rebaño que está bien tratado en todos los aspectos y luego que la producción lo hace pequeñas fábricas dentro de España producción local que es muy importante mover aquí la economía y hay capacidad que esa gente sabe muchísimo son artesanos en generaciones y tienen mucha sabiduría y me han podido ayudar mucho y yo vengo con mis diseños como decirlo un poco la parte moderna que cambiar un poco la tradición aplicando algo de modernidad que es lo que a mí me gusta mucho en mi trabajo esa mezcla y pienso también que si yo podría con este proyecto eso espero porque llevo siete años los dos primeros años nada que no pero bueno ahora ya tengo mucha experiencia y sé dónde están las trampas y eso ojalá poder inspirar a otros diseñadores artesanos empresas también que ya me están llamando que eso veo muy importante porque yo no creo con mis manos y agujas un jersey quiero un poco más cantidad pero nunca llegar a hacer nada en masa pero gastar lana utilizar lana en ciertas cantidades entonces mi esperanza es que yo creo que va a ser así que con el tiempo se empiece a interesar empresas ya muy muy consolidadas porque yo estoy sola con esto he creado mi marca con esta lana pero sigue siendo algo pequeño pero sí que noto interés de empresas tampoco grandes pero empresas españolas que creo que sería muy interesante a ver si podíamos quedar algunos kilos de lana en España y no exportarla toda al extranjero por precios que no cubren ni el esquideo y yo creo que ya pues muchas gracias Charlotte la verdad que es una maravilla lo que haces y que lo hemos podido también tocar incluso esta mañana aquí en el espacio de fuera vamos a dar un saltito y vamos a hablar de un proyecto que es como de la producción energética que es una cosa que aparentemente está muy relacionada a nivel imaginario con lo industrial con las grandes empresas etcétera como es la producción o autoproducción energética en este caso podemos construir espacios en el territorio de relación de comunicación espacios que son culturales ya lo he dicho al principio y tenemos para ello a Rosario Alcantarilla a través del proyecto de comunidad energética Alumbra en la Sierra de Vuelva en el Rayo Molinos de León que nos ha acompañado también en la anterior edición de Rola Experimenta Rosario que tenemos ya aquí físicamente Buenas tardes y muchas gracias por la invitación y por la oportunidad eso de vernos presencialmente de compartir vivencias más allá del medio cuerpo que vemos en Zoom os comento el proyecto del que vengo a hablar es un proyecto que parte de una asociación de una asociación muy pequeñita que surge hace cuatro años la asociación surge hace cuatro años un poco para canalizar las necesidades de participación de un grupo de amigos de distintos pueblos de la zona donde vivimos y que queríamos aportar eso a revitalizar de alguna manera nuestros pueblos a través de nuestras inquietudes y de las habilidades que teníamos entonces es un grupo muy heterogéneo y lanzamos proyectos dependiendo del momento vital del tiempo y de las maneras que tengamos de involucrarnos en la asociación porque todo funciona a través de voluntariado atendiendo un poco eso a esa diversidad y a ese a ese a ese carácter voluntario de la asociación hace en 2019 en febrero yo empecé a recibir soy un poco friki y tengo muchas alertas de Google y empecé a recibir un bombardeo de alertas que me hablaban de un concepto que se empezaba a escuchar en España que era la comunidad energética me encantó el concepto y empecé a pensar en la idea de proponer algo a la asociación yo además no había sido muy consciente hasta ese momento pero hace siete años viví un un momento de conflicto de un litigio legal bestia con la distribuidora de la zona y sin darme cuenta fui poco a poco canalizando mi ira hacia el sector eléctrico de una manera muy productiva conforme me he dado cuenta eso formándome involucrándome en procesos comunitarios relacionados con la energía que acabaron dando pie un poco a este proyecto en primavera del 2019 aprovecho una reunión de junta de la asociación y propongo presentarnos al germinador social que es un proyecto de un concurso de proyectos que lanza son energía anualmente convenzo a mis compañeros de asociación y decidimos tirar para adelante uno de los condicionantes que nos pedían aparte de un pequeño proyectito era generar un vídeo que presentara el proyecto lo comento en la junta directiva y rápidamente a uno de mis compis a Sebas que es vecino de Arroyo Molinos de León que es donde estamos implementando el proyecto se le ocurre que como el vídeo además lo tienen que votar tiene que ser algo que llegue a la gente de Son Energía y al jurado que en parte elige el proyecto pero también que llegue a nuestros vecinos y a vecinas porque tiene que ser votado era un premio que también venía en parte por votación del público con lo cual se le ocurre la idea nos dice bueno dentro de cuatro días mi familia va a hacer cisco no sé si en otros sitios cómo se determina el carbón vegetal a partir de la tala de la encina en nuestra zona nos vamos con ello le echamos una mano grabamos imágenes y utilizamos ese referente como un referente identitario vinculado con la energía y que nuestros vecinos lo van a identificar claramente y hablamos de la energía rural desde un punto de partida más local y más autóctono presentamos el proyecto pero bueno caló la idea de trabajar el tema energético de una manera un poco más activa y mientras nos daban o no nos daban el premio y decidían decidimos que íbamos a montar una jornada sobre energía con un enfoque rural para ir trabajando el tema en nuestros pueblos entonces montamos una jornada de un par de días con un carácter muy divulgativo y muy de mostrar buenas prácticas de recopilar esas iniciativas de distintos ámbitos mostramos experiencias tanto de espacios municipalistas valientes que arriesgan y proponen medidas e intervenciones interesantes desde eso desde cómo la energía interviene en las economías locales o economías locales de un bajo impacto energético modelos de financiación de iniciativas de este tipo desde un punto más de innovación social y fue muy chulo acabamos contentísimos porque se mezcló gente de muchos sitios distintos tuvo muchísimo éxito los ponentes se involucraron y se lo pasaron muy bien y en general la dinámica que tratábamos de hacer con las jornadas y que después se replica un poco durante el resto del proyecto es que el modelo sea generar conversaciones construir a partir de eso de manera comunitaria y después celebrar un poco una lógica y dinámica de vamos a conversar vamos a crear algo a partir de eso y vamos a celebrar y vamos en procesos continuos poquito a poco dando paso avanzando en el proyecto y la idea que tenemos también teníamos muy claro ya que eso con la elección del vídeo y mucho más allá de eso que el proceso de comunidad energética que queríamos montar en nuestro pueblo tenía que ver y tenía que partir y respetar la cultura energética local que se trata es un conocimiento que no solo tiene que ver con saberes sino que además viene de un de sentires de una gestión de la energía muy vinculada a la apropiación a la vivencia desde el propio cuerpo la señora de la escuela de adultos con las que trabajamos todas recuerdan su pueblo cuando lo único que había era una bombilla en las calles y no tenían iluminación en casa cuando la gestión de recursos básicos como el agua que conlleva un gasto energético lo hacían ellas con su cuerpo cuando para lavar tenían que lavar e ir al río o los hombres cargaban eso talaban gestionaban la energía térmica de una manera muy vinculada a los cuerpos muy vinculada a los territorios y además generando dinámicas de socialización que eran muy interesantes y que al facilitarse ese acceso a la energía se pierden también eso los lavaderos comunitarios eran espacios de socialización cuando tenían que hacer alguna tarea en campos en caminos necesitaban mano de obra que acumulara potencia energética y eran espacios de socialización y todo eso se ha perdido de alguna manera queríamos que el proyecto recuperara y tomara todo eso y lo combinara con nuevas tecnologías y con nuevas aplicaciones y con nuevas opciones que legalmente se nos permiten como actor de sistema energético actualmente tuvimos un parón enorme con con la pandemia habíamos iniciado el proceso de trabajo con la escuela de personas adultas que veíais antes habíamos empezado a colaborar también en actividades con el cole y a divulgar también a través de los bares para llegar a los hombres una serie de vídeos hace una campaña de sensibilización a través de vídeos se quedó parado con la pandemia pero eso nos sirvió para parar dentro pero salir fuera para compartir iniciativas en redes con otras iniciativas a nivel nacional que estaban trabajando desde distintos sectores de distintas escalas procesos de comunidad energética a sacarlo también fuera del ámbito energético estrictamente y presentarlo por ejemplo a Rural Experimente General Materiales que nos ayudaran a trabajar también no solo desde cómo analizamos la producción sino cómo analizamos nuestra relación con la energía y las necesidades reales de nuestro territorio y cómo nos vinculamos con la energía y al final es el aterrizaje de propuesta técnica que planteamos nosotros estamos en Parque Natural nuestro desarrollo no va a ser de parques fotovoltaicos en suelo ya sea de gran escala ni de mediana escala porque no podemos y nuestro potencial son los tejados con lo cual a nivel técnico empezamos trabajando con el ayuntamiento porque creíamos que tenía que ser un agente clave a la hora de dinamizar y de dar confianza de generar confianza en la ciudadanía a la hora de abordar un proceso de este tipo que no se había trabajado a ninguna escala el tema de la soberanía energética ni el tema de la transición energética en el pueblo pero bueno decidimos buscar también soluciones alternativas y empezamos nosotros desde la asociación a plantear la opción de tener una instalación propia entonces ahora mismo ante ese final de año lo que esperamos es que va a haber una instalación municipal en una de las cubiertas que tiene ya concedida una subvención de IDA y al que le hemos propuesto a la hora de gestionar comunitariamente esa energía que parte sea para los edificios municipales y parte para familias y le hemos ofrecido una serie de posibilidades que van desde una gestión muy básica muy vinculada más bien a una tasa o a una gestión parecida a la que se hace con los veladores de los bares o una apuesta más arriesgada de crear un modelo de gobernanza distinto y a ver en qué queda y no controlamos la decisión al final del ayuntamiento y nuestro modelo de comunidad que lo que hemos conseguido es que tenemos un acuerdo con Greenpeace tenemos un proyecto en común con ellos y vamos a firmar una cesión de cubierta en el colegio con el ayuntamiento en el próximo pleno la instalación vendrá a ser propiedad de la asociación financiada por un crowdfunding al que nos va de apoyo Greenpeace que se lanzará en septiembre y después la gestión de cómo se va a crear la gobernanza de esa instalación comunitaria pues se hará de manera compartida con servicios sociales del ayuntamiento porque queremos que se trabaje el tema de pobreza energética con el AMPA del cole con la comunidad educativa en pleno bien tanto los profes como los niños porque además llevamos trabajando con ellos mucho tiempo y hay mucha implicación y con socios de Muti y decidir en común cómo van a ser los repartos y cómo se pase la gestión creemos que eso que el poder que ahora mismo la nueva legislación nos permite actuar de manera activa y participar dentro del sistema eléctrico pero que necesitamos tener en formación una sofistización básica energética romper miedos que nos genera ahora mismo porque no cuida el sistema energético no cuida de las personas ni piensa en las personas y asumir y tener conciencia de qué papel nos está otorgando qué poder nos está otorgando ahora mismo la nueva legislación energética que puede ser mucho si conseguimos abordarla y ya está hacia dónde caminamos que caminamos hacia un índice mínimo de soberanía local de hacer frente un poco a la visión que nos planteaba él de una burbuja de renovables que viene a colonizar el territorio o empresas que vienen a hacernos la revolución de los tejados y la revolución la tenemos que hacer nosotros que tenemos que la legislación lo permite pero no lo facilita con lo cual tenemos que tomar un poco referencias de modelos que ya existen y que están funcionando son las cooperativas energéticas a nivel nacional son un ejemplo bestial de cómo lo están haciendo son energías que participan en procesos comunitarios de producción de energía en el que se mueven varios millones de euros en instalaciones en los últimos años de una manera compartida más a insertar en el territorio de otra manera y que nos ofrece unas posibilidades eso que creo que sí se puede hacer de alguna manera construir algún espacio de resistencia mínimo frente al modelo que se viene imponiendo en el territorio con esta burbuja de renovables que se nos presenta estupendo gracias Rosario vamos a dar un salto a lo digital porque tenemos ahí a María Carrascosa de la red de semillas que se tiene que marchar en un ratito también por lo tanto le damos paso a ella antes y como he dicho ella representa una red de redes que es la red de semillas que me parece una infraestructura de intercambio y de distribución de biodiversidad que tiene un potencial enorme para eso distribuir la biodiversidad en este caso en forma de semillas que nos va a contar María María cuando quieras a ver yo creo que María se tiene que ir a las 6 y cuarto creo que si le damos paso a Lucil de miga le va a dar tiempo si solventamos el problema técnico y para no perder más tiempo y poder también encajarle a ayer vamos a continuar con Lucil Lucil Courer que ya tiene un proyecto de una asociación de arquitectura y construcción yo no voy a perder más tiempo en la presentación porque tenéis toda la información aquí Lucil cuando quieres Vale buenas tardes a todos muchas gracias por la invitación nunca está de más repetirlo yo creo que todos estamos muy agradecidos en tener la oportunidad de venir a a presentar nuestros proyectos y a a conocernos o volver a conocernos y cruzarnos los que ya nos conocíamos sin embargo bueno quería aquí comentar una cosa que hemos comentado ya varios hoy que es que noto cierto endogamismo quizás las personas que estamos aquí me incluyo en ese endogamismo y me preocupa no he estado en otras ediciones de este foro pero la verdad que me preocupa un poco la poca representación de ciertos sectores de la población yo sé que en dos días quizás no da tiempo a representar todos los sectores pero eso me da un poco la sensación y creo que no soy la única aquí que al final estamos entre nosotros perfiles académicos y bueno cierta diversidad de disciplinas eso sí pero quizás poca diversidad social y eso creo que es algo que quizás en futuras ediciones se podría mejorar y bueno no sé si está por aquí mi presentación si no voy a quedar como un poco que me va a faltar la mitad aunque siempre podría improvisar bueno vengo a presentaros un proyecto que se llama MIGA oficina rural de arquitectura y construcción es un proyecto que forma parte de la cooperativa activa que es una cooperativa integral con sede en Cáceres que regrupa varios proyectos que están en diferentes partes de Extremadura nosotros en concreto en Feria en la provincia de Badajoz y en otra parte del equipo en Cáceres pues ahora mismo bueno activa somos muchos proyectos y muchas personas de las que no se va a poder hablar hoy por falta de tiempo pero en concreto el proyecto MIGA somos María Javaloy es mi compañera que es arquitecta y yo que soy ingeniera de materiales y bueno lo confundamos junto con Alejandro Buzzo arquitecto también en el 2016 y bueno Alejandro ya se ha ido a otros proyectos dentro de la cooperativa así que seguimos mi compañera María y yo junto también con otras organizaciones de las que o bien formamos parte o bien colaboramos y ese ecosistema lo quería mencionar aquí porque yo creo que es realmente imprescindible en una región tan amplia y tan poco densa como es Extremadura y bueno las regiones limítrofes en las que trabajamos tener esas colaboraciones para empezar un pequeño prólogo rápido el sector de la edificación representa por los que no lo sabéis en torno a 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero y 40% del consumo de energía o sea que acabamos de hablar de energía pues perfecto el sector de la edificación es clave para actuar frente al cambio climático además de la problemática del agotamiento de recursos entonces frente a ese diagnóstico pues hay un poco dos maneras de posicionarnos como profesionales del sector o bien el enfoque puramente energético de quiero que mi casa o ese edificio consuma lo menos posible sea como sea con los medios que sean o un enfoque más holístico que es el al que nos consideramos más afín nosotros que tiene en cuenta mucho más aspectos socioculturales y creo que por eso estamos aquí es decir aparte de además de intentar que el edificio consuma lo menos posible pues tenemos en cuenta también su impacto el impacto de su fabricación y de su demolición es decir todo el ciclo de vida porque se ha demostrado que esas otras partes de la vida del edificio pueden llegar a tener un impacto igual que el consumo que lo que se ganaría de economía de consumo si lo hacemos más eficiente entonces no tenerlo en cuenta es como estar ciego en realidad y además se suman pues los aspectos socioculturales de cómo nos relacionamos con los materiales del entorno con los recursos del territorio tanto materiales tangibles como intangibles que son los oficios presentes en el territorio entonces un poco en torno a esos ejes quería presentar no me va a dar tiempo decir todo lo que me gustaría decir pero básicamente hablamos de materiales de procesos y también de oficios y comunidad respecto a materiales pues en la dehesa que nos rodea en Extremadura tenemos muchísimos recursos materias primas como son la tierra la lana de oveja que hemos mencionado el corcho la caña la paja todas esas materias primas se pueden convertir en materiales de construcción con la gran ventaja de que son saludables más saludables para los habitantes de la casa de altas prestaciones y además que tienen un bajo impacto ambiental a priori más bajo que otros materiales convencionales entonces os voy a enseñar así rápidamente como lo usamos en nuestros proyectos la tierra la extraemos no con una pala eso es para hacer pruebas está aquí mi compañera con la pala y las sandalias extrayendo muestras de tierra que las hay de diferentes colores y tienen un potencial estético súper interesante como para revestimientos por ejemplo no tiene por qué ser color tierra es decir ocre también hay tierras blancas o beige que permiten hacer interiores con más luz y también se puede usar como material estructural que es la tapia o el adobe que conocéis que son materiales tradicionales de la zona pues nosotros un poco reinterpretando eso es una obra con la asociación de esa tierra de una pequeña biblioteca de tapia que la tierra apisonada forma las propias paredes del edificio la paja también es un material que está muy de moda ahora y que nos parece interesantísimo la usamos tanto para muros de carga como para el aislamiento del envolvente de los edificios aquí una casa de paja portante y bueno decir perdona antes de la en la foto anterior de la casa de paja que por supuesto porque es una pregunta que se nos hace mucho van revestidas luego por fuera con cal por lo que no se estropea con la intemperie y son edificios que duran en el tiempo la lana de oveja que bueno se ha mencionado mucho hoy la usamos como aislamiento es un aislamiento estupendo en este caso para un proyecto realizado por multihabitar la asociación multihabitar de lana de oveja como aislante de losas alveolares o sea elementos prefabricados para cubierta bueno y el corcho renovable aunque con ciclos muy largos pero también es un material renovable que tiene muchísimas propiedades aislantes y además impotrescible bueno material interesantísimo que lo usamos también como relleno de elementos de cubierta granulado en ese caso o como en forma de paneles el corcho expandido para aislamiento de cubierta realmente es un lujo tener ese material en nuestro entorno porque es un material buenísimo bueno hemos hecho un proyecto así más experimental de IMAXD con el encargo del CICITEX para intentar valorar el bornizo que una parte del corcho de menos calidad que se desperdicia a ver cómo lo podíamos convertir en material para recubrimiento de fachadas y de islam entonces hemos trabajado con carpinteros locales y demás bueno no voy a hablar más en detalle de los proyectos porque no da tiempo pero en todo caso si hay interés en nuestra página web intentamos siempre contar un poco lo que hacemos así que ahí lo podéis consultar y bueno otros materiales la piedra por supuesto la caña el cañizo la madera la cal la madera parece algo sencillo pero no lo es porque aquí los aserraderos locales ya son pocos además en esa foto es una cubierta de una vivienda tradicional que hemos vuelto a hacer tal cual como estaba sustituyendo todos los palos y poniendo tabla nueva y eso lo hemos hecho cerca del monasterio en el sur de la provincia de Badajoz y no ha sido fácil aunque es una cubierta sencilla de poca luz pero simplemente porque es difícil encontrar un aserradero que te dé clases resistentes de la madera que tú te puedas asegurar que lo has secado correctamente y demás no es una obra de gran envergadura pero nosotros intentamos siempre trabajar con aserraderos locales aunque como técnico no sea lo más cómodo pero es que hay una realidad que si usamos otras maderas nos hacemos dependientes de otros recursos que vienen de mucho más lejos y eso nos puede traer problemas como que ahora por ejemplo estos días por diferentes motivos el precio de la madera laminada ha aumentado de 400% y entonces de repente nos damos cuenta de que todo este discurso que tenemos de los materiales locales bla 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 que maravilloso no es que no es por el discurso es que en realidad si no nos hacemos más resilientes a nivel de territorio para autoabastecernos en materiales vamos a tener o estamos teniendo problemas muy importantes respecto a los procesos nosotros hemos estudiado arquitectura entonces pues lo primero es el diseño integramos criterios de diseño bioclimático que aquí no me da tiempo a detallar más pero aprovechar de la mejor manera los recursos naturales del entorno y luego para lo que es la fase de construcción tenemos diferentes modalidades la primera sería la ayuda a la autoconstrucción la segunda como constructora la tercera como asesoría a constructoras locales o la cuarta como escuela-taller formación en la que construimos una obra básicamente hemos tenido que inventar todas esas formas híbridas un poco porque normalmente un estudio de arquitectura no pues no lleva a cabo la realización de las construcciones pero por la peculiaridad de los sistemas constructivos que estamos llevando a cabo pues tenemos que inventar un poco esas nuevas formas que otras entidades están aquí tenéis un ejemplo de asistencia a la autoconstrucción para construir una pequeña casa de paja aquí tenéis un ejemplo sobre una vivienda de paja pero de más envergadura que se hizo como constructora desde nuestra cooperativa con otro proyecto llamado bioconstrucciones prefabricadas y la casa terminada y bueno asesoría a constructoras locales por ejemplo para realizar revocos de arcilla con arcilla local que formulamos nosotros aquí la vivienda termina y escuela taller a través del proyecto de Erasmus Plus L'Enviant que formamos parte que nos permite formar a personas que hay muchísimo interés de jóvenes arquitectos pero no solo en formarse a esas técnicas y realmente lo mejor es formarse en una obra real es lo que intentamos proponer lo hicimos con la asociación de esa tierra en Valverde de Burguillas en un pueblo de Badajoz y últimamente en Villas Nuevas de Gata bueno es el pequeño edificio que se construyó y bueno son formas que queremos seguir desarrollando pero que dependen mucho de que encontremos fondos para poder financiar este tipo de acciones y para terminar sobre los oficios y la comunidad nos gustan muchísimo las técnicas de construcción nueva como son los módulos prefabricados de paga que acabo de enseñar pero es verdad que somos unas enamoradas de los oficios tradicionales que nos sorprenderá simplemente yo creo para resumir porque son quizás el fruto de años de experiencia y de experimentar con los recursos del territorio y de llegar a las formas más optimizadas de trabajar con los recursos del territorio y por eso esos oficios merecen que los miremos y que no se pierdan maestros tapieros por ejemplo en Extremadura ya no hay desde mucho tiempo maestros de la CAL ya los últimos están desapareciendo y bueno quedan algunos oficios pero si no miramos hacia ellos pues van a desaparecer eso bueno entonces siempre intentamos hacer actividades relacionadas con esos oficios ¿no? integrarlos como podemos en nuestros trabajos aquí un mural con CAL que se hizo junto con la comunidad como María se tiene que ir tenemos que ir terminando vale pues entonces voy pasando de otros proyectos relacionados con los oficios y realmente para concluir solo quiero lanzar aquí un poco una llamada que yo creo que hoy se ha lanzado ya varias veces pero es que nosotros como proyectos que emergen desde la ciudadanía proyectos que emergen de iniciativas privadas de una cooperativa en nuestro caso necesitamos urgentemente apoyo de la administración porque si no que nosotros también vamos a desaparecer nosotros en múltiples ocasiones hemos ido a ver administraciones en múltiples ocasiones hemos participado en la reacción de estrategias diversas llevamos seis años haciendo eso y de momento no hemos visto ningún efecto concreto de todas esas acciones a las que hemos participado en el penúltimo cuaderno extremeño para el debate y la acción hemos publicado una serie de diez medidas que consideramos urgente implementar en Extremadura si queremos que lo que estamos haciendo nosotros a pequeña escala tenga un impacto real en la región que creemos que Extremadura se puede convertir en un referente en torno a esas cuestiones porque tiene el potencial así que lo dejo ahí pero me gustaría que realmente esas jornadas sirvan para eso para no solo visibilizar lo que hacemos pero visibilizar la urgencia de que se apoye lo que estemos haciendo de una forma muy concreta muchas gracias bueno pues rápidamente le damos paso a María María Carrascoza de la red de semillas a ver si ahora se va a entrar al problema técnico María creo que sí ahora me oís ¿verdad? estupendo perfecto esto va a coincidir con la llegada de mis hijos del colegio espero que no estéis escuchando yo lo que estoy escuchando yo a ver voy a compartir pantalla sí ¿verdad? ¿la veis? sí perfecto qué bien bueno bueno buenas tardes en primer lugar quería dar la enhorabuena al Ministerio de Cultura y Deporte por haber organizado este foro y por contar con la experiencia de la red de semillas la verdad es que siento mucho no poder estar ahí con vosotros y vosotras pero estoy muy contenta de ver a amigos y conocidos en el foro yo os voy a presentar brevemente la experiencia de la red de semillas que se entran intercambiando que es una asociación de la que formo parte activa desde hace bastantes años se trata de una organización descentralizada de carácter técnico social y político pues que desde hace más de 20 años trabaja en el fortalecimiento de la gestión dinámica y comunitaria de la biodiversidad cultivada en sistemas agroalimentarios locales sostenibles y disalivables es una plataforma de articulación estatal que se enlaza con lo internacional también de co-construcción de conocimiento por más de 20 redes locales de semillas distribuidas por todo el estado hay redes en Extremadura en Galicia en Andalucía en Murcia en Valencia en Cataluña Euskadi Baleares Canarias Madrid las Castillas Asturias entre otros muchos lugares son estas redes locales las que hacen el trabajo grueso en los territorios que incluye enlazar a personas productoras con elaboradoras con comercio con consumidoras con semillas y con variedades y cuando hablo de biodiversidad cultivada ¿a qué me refiero? pues a las variedades locales a las tradicionales a las campesinas variedades que cumplen una serie de requisitos que hacen que doten de resiliencia sostenibilidad y autonomía a los sistemas agroalimentarios estas características son su reproductibilidad es decir no tienen limitaciones ni fisiológicas ni jurídicas a la hora de ser reproducidas son el fruto de un proceso de mejora campesino a través de tecnologías sostenibles al alcance del utilizador final que permiten llevar a cabo procesos de coevolución como por ejemplo la selección masal no están sujetas a sistemas de propiedad intelectual es decir no están vinculadas a restricciones de uso que se evitan con el pago de regalías a las empresas de mejora y pese a la situación cultural en la que nos encontramos muchas de ellas están todavía vinculadas a las culturas de los territorios la red de semillas trabaja en diferentes ámbitos que van desde lo local a lo estatal y os voy a presentar brevemente algunos de ellos en primer lugar y no por orden de prioridad o importancia está la recuperación y divulgación del conocimiento campesino de nada nos sirve conservar las semillas si no tenemos el conocimiento sobre las especificidades de su manejo tanto a nivel productivo como de transformación de distribución de consumo la política de conservación de semillas en bancos de germoplasma públicos o privados que se inició a principios del siglo XX y se desarrolló fundamentalmente durante la segunda mitad del siglo pasado ha posibilitado recuperar variedades que recuperemos variedades ya casi extintas pero no los conocimientos asociados así que uno de los trabajos que se desarrollan desde las redes semillas es recuperar este conocimiento y ponerlo a disposición de la sociedad especialmente de las personas productoras y transformadoras que quieren iniciarse en el cultivo la gestión de estas variedades locales en segundo lugar para nosotros es esencial desarrollar formas colectivas de investigar los usos de la biodiversidad cultivada para la transición agroecológica es decir generar conocimiento en torno al manejo y la valorización sostenible de las variedades locales pero en la red de semillas queremos formar parte junto a las personas agricultoras transformadoras consumidoras pequeño comercio y responsables políticos de la definición de los objetivos las metodologías la generación de resultado y de las conclusiones de los proyectos de investigación pensamos que el diseño de nuevos marcos que avancen hacia la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios debe ir más allá de los proyectos convencionales con partenariados entre empresas de mejora y centros de investigación en tercer lugar trabajamos de una manera muy intensa en el desarrollo y fortalecimiento de herramientas para el acceso e intercambio de semillas como los grupos de semillas comunitarios conocidos en otros países como granotecas o casas de semillas la función de estos bancos de semillas va más allá de la conservación de variedades y de la promoción del intercambio de semillas porque también son espacios de sensibilización de formación de multiplicación de semillas y de generación de información sobre las variedades en este sentido los bancos comunitarios generan diversidad pero también tejido comunitario y cultura local en el Estado español hay unos 40 que hacen un trabajo ingente con muy pocos recursos y con poco reconocimiento institucional otro ámbito esencial para las redes semillas es la formación de actores clave en el territorio las personas que se incorporan de las personas que se incorporan a los diferentes eslabones de adena agroalimentaria a través del uso de la biodiversidad cultivada tienen una necesidad muy fuerte en formación muchos de los malos resultados de algunas experiencias tienen que ver con esta falta de conocimiento sobre el manejo de la biodiversidad cultivada por poner un ejemplo la elaboración de pan artesano con harinas de variedades locales requiere un aprendizaje sobre los métodos sobre métodos de panificación adaptados a la variabilidad y a la evolución de este tipo de harinas entonces sobre este tipo de aspectos como muchísimos otros hay que trabajar y hay que desarrollar formaciones iba a decir que no formaciones en el sentido de arriba o hacia abajo sino muchas de las formaciones que se plantean van más en el sentido del intercambio de conocimientos porque aquí todo el mundo tenemos muchísimo que aprender hay mucho por hacer además en relación a la formación hay otro elemento importante que tiene que ver con el apoyo a las microempresas de venta de semillas y plantas de variedades locales por compartir un cuello de botella la normativa relativa a estas actividades es compleja y no facilita en absoluto la implantación y desarrollo de este tipo de experiencias que por otro lado son esenciales para la integración de la biodiversidad cultivada en nuestra alimentación y en nuestra protección agraria entonces el éxito de los modelos de negocio necesita del asesoramiento en cuestiones productivas legales de gestión empresarial entre otras y la red de semillas es un espacio para el acceso a información específica y para el apoyo mutuo de hecho tenemos un grupo de trabajo que trabaja específicamente sobre el tema de semillas y plantas la sensibilización es otro de nuestros ámbitos de trabajo fundamentales aprovecho aquí para decir que este año vamos a realizar la feria la 21ª Feria Estatal de la Biodiversidad que va a ser en Carrícola en Valencia del 17 al 19 de septiembre la verdad es que estamos muy contentas de poder hacer una feria presencial así que os invito a todo el mundo y dentro de la sensibilización desarrollamos un trabajo fuerte en el fomento del consumo a través de acciones específicas como las degustaciones populares ahí podéis ver algunas fotos estas acciones generan espacios con un gran impacto sobre la población imaginaros una plaza de un pueblo en verano a última hora de la tarde con una mesa grande con 40 variedades diferentes de tomate para degustar eso es un espectáculo muy poderoso estas acciones son una manera de presentar en sociedad la biodiversidad cultivada y son una invitación al disfrute de los sentidos de la reflexión sobre los lugares a los que nos llevan que lamentablemente es una práctica de la que disfrutamos poco más allá de lo que nos ofrece la sal o el glutamato del que hablaba al principio en último lugar quería resaltar la necesidad de actuar en el terreno de la incidencia política mucho se ha dicho sobre esto en esta mesa y como os decía las normas y las políticas públicas son poco nada amables con la gestión comunitaria y dinámica de la biodiversidad cultivada y esto requiere por una parte de un seguimiento de las normativas tanto regionales como nacionales europeas e internacionales que afectan a los recursos citogenéticos en temas como las semillas en la producción ecológica los derechos de propiedad intelectual los registros de variedades derechos de las personas productoras y otro tipo de temas de situar la entidad como interlocutor con las administraciones públicas con respecto a estos temas y el desarrollar campañas que visibilicen donde están los pollos de botella como esta que lanzamos hace unos años cultiva diversidad a siembra todos los derechos que pretendía poner de relieve la falta de respeto que hay hacia los derechos de los agricultores y las agricultoras en la gestión de la semilla bueno esto es todo lo que quería compartir espero no haberme pasado de tiempo muchísimas gracias bueno si os parece pero muy rápido muy rápido os lo ruego podemos plantear alguna cuestión o alguna pregunta allí hola buenas tardes bueno quería agradecer que invitéis a personas como miguel porque es una persona que en el territorio de la siberia y la serena es muy importante porque es una persona que apuesta por realmente por un desarrollo sostenible que tiene una conciencia que espero que se esparza ante las generaciones más jóvenes de ganaderos y quería preguntarte aprovechando que estás aquí sobre el tema del agua en tu comarca y en la comarca de la serena imagino que habrás visto este año como el embalse de la serena prácticamente ha desaparecido todo el ecosistema de ribera ha sido destruido con los proyectos del pantano y ha sido por lo tanto ahora mismo una zona abandonada que bueno pues ahora se ha convertido en una zona perfecta para que proyectos por ejemplo como los paneles solares que pagan bastante dinero por esta área de alquiler al año pues tengan un lugar perfecto para implantarse eso y quería preguntarte también sobre el proyecto de la reserva de la biosfera de la siberia si crees que está cumpliendo tus expectativas si crees que están escuchando los ganaderos o si están apostando más por proyectos turísticos ¿cuánto tiempo hace que no vas por allí? pues desde el puente de mayo desde el puente de mayo viste como estaba ya el pantano ¿no? sí desde Talarubia a Siruela eso ya nunca nos íbamos a esperar que estuviera de la manera que está la cosa la situación el pantano la presa de la Serena que es la segunda más grande que hay quizás en Europa pues no sé estará un 30% cuando termine septiembre octubre imagínate cómo estará desolador ¿no? esa es una de tus preguntas el tema de las placas solares pues mira te voy a decir una cosa estoy ni a favor ni en contra más en contra saca a favor pues porque nos vamos a quedar los agricultores y ganaderos sin hectáreas para nuestro ganado entonces soy ecologista defiendo el ecologismo 100% pero también tengo que mirar de que tienen que existir los ganaderos y los labradores para cultivar la tierra y producir alimentos el tema de la reserva de la biocera ya sabes que si un defensor nato de ella de que casi me quisieron pegar me acusaron del todo mi pueblo no entró en la reserva porque dos concejales del equipo de gobierno fueron tráfugas no se puede hablar de otra manera que fueron así tenían que haber dejado su jaste de haberse ido Siluela siendo del partido socialista y con mayoría absoluta fue el único pueblo que no entró del PSOE y te digo una cosa es una pena ahora dicen muchos de ellos que tenían que haber entrado es una pena porque la UNESCO nos está ahí con la puerta abierta para entrar y salir cada vez que queramos no queramos ya ha pasado el tren sabes pero este tren no es como el que va a venir de Madrid aquí a Badajoz cuando sea el AVE este tren ha pasado a mucho largo tiempo y tenemos que ser conscientes en las cosas fue muy discutido el tema de las reservas se politizó completamente está aquí Miguel Ángel también conoce el tema y todas las cosas y te digo una cosa hemos pedido perdido una oportunidad los pueblos que no han entrado en la reserva de la biocera de la Siberia para mí ha sido penoso no hay marcha atrás te aclaro tus preguntas rápido podemos hacer otra si hay alguien más más que nada porque bueno tenemos que algunos tienen que marchar también en el autobús entonces si no hay más preguntas nada os doy las gracias nada más gracias 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 gracias